El equipo oaxaqueño Chapulineros de Oaxaca, que milita en la segunda división premier del fútbol mexicano, sufrió su segunda derrota del torneo al caer como local por la mínima diferencia ante el América Premier. Los Azul Cremas tuvieron la fortuna de anotar un gol prácticamente de vestidor al minuto con 40 segundos, de apenas iniciando el primer tiempo por conducto de Luis Enrique Amador. Chapulineros tomó el control del balón mismo que le cedió el América que cerró los espacios a los dirigidos por el Capi Ayala. La escuadra oaxaqueña no supo descifrar el crucigrama de los de Coapa que defendían con sus 11 elementos en propio terreno. Para el segundo tiempo las cosas no cambiaron y Chapulineros dejó algunos espacios en su afán de buscar el tanto que les diera el empate, pero el América no estuvo fino a la hora de definir y esto mantenía la esperanza de la igualada. Chapulineros tuvo la oportunidad de empatar el marcador cuando Jorge Martínez recibió el balón en el área chica y con un potente disparo batió al portero azul crema, Luis Donaldo Pineda, ocasionando la celebración de la afición oaxaqueña. Sin embargo, poco duró el gusto ya que el asistente número uno levantó su bandera indicando un fuera de lugar inexistente que avaló el árbitro central, Osvaldo Rivera, invalidando la acción de forma equivocada. Chapulineros intentó por todos los medios lograr el empate, sin embargo, no pudo abrir los espacios de un encerrado América que le salió bien su plan de juego de venir a encerrarse buscando el resultado. Al final del partido se tiró la tanda de los penaltis que quedó empatada a tres goles con dos fallas por equipo. Los ánimos se calentaron y hubo un conato de bronca entre los jugadores, sin embargo, no pasó a mayores. Chapulineros liga su segunda derrota consecutiva y se queda estancado con ocho puntos. Con imágenes de Víctor Ubense, información de Alfredo Canseco, MVM Deportes.